¿Qué es la iniciativa de la provincia? De empresas, tanto argentinas y algunas tucumanas, mostrando lo que se hace, es importante, creo que no solo para el sistema provincial de salud, sino para el subsector privado. Y bueno, también ha sido muy interesante contrastar la calidad de lo que se está fabricando en el país con lo que uno tiene la oportunidad de conocer de otros lados. Y esto muestra que la industria nacional, en lo que hace a tecnología médica, cada vez está más competitiva. Y eso nos da mucha tranquilidad porque la mayoría de las veces nosotros compramos nacional. Esto nos genera, sabemos que generamos más trabajo y además nosotros nos genera muchísimos menos costos. Y nos da la tranquilidad el poder ver y contrastar con otras producciones de otras partes del mundo que estamos en un muy buen nivel. Doctor, muchas veces se habla de que es bastante difícil el hecho de que vengan equipamientos de otro lado. Bueno, sabemos perfectamente cómo está la situación en esa parte de las importaciones. Ahora, ¿cómo es? O sea, con esto se está facilitando mucho. Recién usted hacía mención de la mano de obra argentina. Bueno, ahí hay una mezcla. Estrictamente, yo le voy a confesar, nosotros en el sistema provincial de salud no tuvimos problema de nada. Ni con medicamentos específicos, ni con medicamentos más generales, ni con insumos específicos, ni con equipamiento. No hemos tenido problema. Las cosas que no se producen en el país han podido entrar. Y aún las que se producen, pero que son específicas, y uno tiene, por ejemplo, tomógrafos, que los repuestos, los insumos han entrado sin dificultades. Doy un ejemplo para dejar tranquilidad a la población. Cosa que también quita un fantasma. Independientemente de eso, lo que dije con respecto a la capacidad competitiva de la industria nacional, ha ido mejorando, sin lugar a dudas. Entonces, algunas de las cosas que se muestran tienen calidad de exportación perfectamente. Y Argentina, en realidad, tiene una industria nacional con vocación para esto. Es el único país de América Latina que tiene más de 200 laboratorios de producción farmacéutica que exportan a otras partes del mundo. Y ahora acá hemos visto camas, hemos visto lámparas para quirófano, hemos visto productoras de oxígeno. Es decir, una serie de cosas que también se producen y que para los responsables locales, los que somos responsables del mantenimiento, renovación de equipamiento, o la apertura de nuevos servicios, tener esta feria es muy bueno. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de todo el recorrido o lo que pudo recorrer en esta feria? No, me gustó la cantidad de stands presentes. Y me gustó también que haya bastante gente mirando. Muchas de las cosas, por el lugar que a uno le toca, no me sorprenden, pero bueno, es esperable que sea así. Pero la verdad, está muy bueno lo que se presenta. Desde el Ministerio de Salud, como soy aparte subsecretario de Salud, vemos oportuna, digamos también, el hecho de poder presentar los productos que por otro lado hoy le estamos dando a los hospitales de la región. Próximamente, con la inauguración del Hospital del Este, vamos a tener la oportunidad de incorporar a los servicios de salud un hospital de casi 120 camas en el área de materno-infancia, en una población densamente poblada del este de la provincia, que nos permita de esa manera ver el nivel de tecnología, de equipamiento, en recursos humanos, por otro lado, que tenemos para la mejor calidad de los pacientes de la zona. Usted está hablando de la mejor calidad y de todo lo nuevo que existe. ¿Tucumán está muy lejos de todo lo nuevo o de lo último que existe en el mercado? Hoy no. Yo diría que Tucumán ha subido una verdadera transformación a partir de, digamos, de desarrollar por parte del gobierno una política de salud, a tratar de que no haya diferencia entre el sector público y privado, que sea la salud única para todos los habitantes de la región. Eso ha llevado a un estándar de calidad mejor y tratar de ofrecerles, darles la oportunidad que un paciente que requiere la mejor tecnología esté al alcance. No solamente en el hospital, sino a veces de convenios que tenemos con el sector privado que permitan la transferencia de los pacientes a esos lugares para darle la atención que ellos se merecen. Por eso creemos que de alguna manera esto ha generado un salto de calidad hacia arriba y es que todos tratamos de alcanzar estándares que permitan la mejor atención de nuestros pacientes. Y en la parte que a usted le toca, en la parte de cardiología, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención en esta feria? Bueno, siempre vemos, nosotros desarrollamos mucho todo lo que es la tecnología en imágenes, la oportunidad de tener software que permitan desarrollar imágenes en cardiología, como las ecografías, como los equipos de la parte de hemodinamia. Veo las empresas que desarrollan software para todo el trabajo, el monitoreo no invasivo del paciente cardiológico, muchas veces, tanto el internado como el ambulatorio. Y esa es la oportunidad que veo de poder mejorar nuestra calidad diagnóstica y terapéutica para ese tipo de pacientes, ya que son pacientes críticos, que muchas veces el diagnóstico determina una conducta y una estrategia a seguir a partir de ello. ¿De lo que pudo recorrer, qué fue lo que más le llamó la atención? Bueno, básicamente la parte de imágenes y la parte de desarrollo de técnicas de diagnóstico más sofisticadas, que hoy estamos acostumbrados a verlo muchas veces en muestras o ferias, digamos, internacionales, a la cual muchas veces hemos viajado y hoy tenemos la oportunidad de tenerla aquí mismo en Tucumán y en la región del NOA. Gracias. Gracias.